Medida que los precios de la vivienda van en espiral en Hong Kong, los jóvenes profesionales viven en espacios cada vez más reducidos con, nano pisos, tipo caja y coparticipaciones promocionadas como soluciones de moda. Bloques de elegantes apartamentos en miniatura llenos de comodidades van surgiendo alrededor de la ciudad densamente poblada, presentada como una opción de estilo de vida atractiva y más asequible, pero a un precio vertiginoso. El trabajador financiero Adrian Lowe, de 25 años, pagó más de 6 millones de dólares de Hong Kong, con, 765 miles de dólares americanos, hace dos años por su pequeño apartamento en un nuevo desarrollo en el aburguesado vecindario de Sayinagpun. Foto, AFP El delgado edificio de vidrio aprieta a cuatro apartamentos en cada piso e incluye, nano flats, un nuevo término para casas de menos de 20 metros cuadrados. El estudio de Lowe es una fracción más grande con 292 pies cuadrados, con un precio por pie cuadrado de casi 20 miles de dólares de HK, se ha adaptado al espacio limitado comprando muebles transformables. Foto, su cama se pliega contra la pared para revelar un escritorio escondido debajo y guarda la mayoría de sus pertenencias en la casa de sus padres. Pero con una cerradura de puerta activada por huellas digitales, una lavadora, un televisor, un refrigerador e incluso cortinas, lo dice que el apartamento tenía todo lo que necesitaba. Foto, AFP Los promotores inmobiliarios están publicitando el concepto a los compradores de que solo necesitan un lugar para dormir y pueden hacer cualquier cosa al exterior, dijo a la AFP, admitiendo que come principalmente comida para llevar ya que la cocina es demasiado pequeña para cocinar. Los padres de Lowe ayudaron a pagar un depósito del 30% cuando compró el apartamento y lo ve como una inversión. Paga 24.000 de dólares de HK por mes por la hipoteca, alrededor del 40% de su salario, uno solo puede entrar en una posición ganadora al ser dueño de un lugar, dijo. Si está alquilando, está gastando todo su dinero sin obtener nada al final. Foto, AFP La propiedad inmobiliaria de Hong Kong es la más cara del mundo, con precios medios de la vivienda de 19,4 veces la mediana de ingresos, la peor proporción a nivel mundial según la encuesta anual de aforos de vivienda demográfica 2018 de Demografía. Los precios de las propiedades se han visto impulsados por una afluencia de dinero de los inversores y promotores de la parte continental de China, y el gobierno de la ciudad está acusado de no controlar el mercado inmobiliario al rojo vivo. Más del 60% de los pisos nuevos de menos de 430 pies cuadrados son ocupados por compradores de inversión, según cifras del gobierno. Con la capacidad de comprar un piso cada vez más fuera del alcance de la mayoría de los 7,4 millones de residentes de Hong Kong, los desarrolladores están creando espacios más pequeños para llegar a un mercado más amplio. De acuerdo con la ley de Hong Kong, no hay límite de cuán pequeño puede ser un apartamento. Foto, AFP Ryanip, investigador principal del think tank de política pública Our Hong Kong Foundation, lo describe como una tendencia, insalubre, con los desarrolladores poniendo las ganancias por encima de la calidad de vida. Si se cuenta el precio por pie cuadrado para los apartamentos de menor tamaño, es incluso más alto que los pisos más grandes, dijo Yip, quien cree que la salud mental y física sufrirá si las propiedades continúan disminuyendo. Los precios de alquiler también se han disparado y la espera de viviendas públicas subsidiadas por el gobierno puede ser de cinco años. Yip dice que expandir el suministro de tierras por cualquier medio, incluida la recuperación del mar, es la única forma de resolver la escasez de viviendas asequibles. Pero otros grupos locales de investigación de tierras argumentan que Hong Kong debería desarrollar sitios industriales abandonados poco utilizados y tierras ociosas del gobierno primero. El gobierno está considerando una gran cantidad de opciones, desde nuevas islas artificiales hasta el desarrollo de los preciados parques de la ciudad. Los diseñadores también están presentando sus propios conceptos nuevos que incluyen la conversión de tuberías de concreto en espacios habitables y la transformación de contenedores de envío en hogares. Compartiendo espacio foto, AFP muchos residentes más pobres de Hong Kong recurren al alquiler de lúgubres pisos, subdivididos, departamentos divididos en múltiples espacios habitables. E incluso para aquellos con un buen salario, un hogar decente a menudo es inasequible. Y SNG, de 29 años, gana un salario mensual de 32.000 de dólares HK como maestra y ha elegido vivir en una nueva configuración de vivienda compartida, en lugar de desembolsar su propio alquiler. Los fines de semana va a casa con sus padres. EG comparte una unidad con otras siete mujeres donde tiene su propia habitación pequeña, que puede caber en una cama individual y un escritorio. Ubicado en un edificio residencial revitalizado en el barrio de clase trabajadora de Yamatei, la biblioteca privada ofrece 166 espacios de cama en 15 unidades, con alquileres mensuales que van desde 3.500 a 6.200 dólares HK. Foto, AFP, todos los inquilinos tienen acceso a instalaciones comunes, desde áreas de ducha y cocina hasta salas de actividades y salas de estudio. Cuando empecé a buscar lugares para alquilar, mi presupuesto máximo fue de 8.000 de dólares HK incluyendo los servicios públicos, pero un estudio de una habitación decente podría fácilmente pasar de este precio. NG dijo a la AFP. NG agrega que se siente menos estrecha que cuando vivía en casa. Fundador de la coacción, Kid Wong, dice que está diseñado para profesionales jóvenes que necesitan tiempo para acumular riqueza, mediante la limitación de sus gastos. Por ahora es una solución ideal, dice NG, quiero luchar por un apartamento, pero por el momento, no hay manera para mí para lograr ese objetivo, explicó. Aunque tengo un trabajo estable y el salario aumenta constantemente, nunca se pondrá al día con el aumento en los precios de las propiedades. En esta nota, mini departamentos HON, con nano pisos viviendas en miniatura.